Ahora estamos en los tiempos de Nerón, que creo que acabó en el 67, por ahí, una cosa así, y aquí se ilustra un año famoso, a la muerte de Nerón llegó a haber cuatro emperadores. Es decir, eran generales, estaba cada uno de campaña en una parte, pero enterarse de la muerte del emperador, pues todos querían avanzar hacia Roma para proclamarse emperador. Hubo otro año en el que hubo cinco emperadores, en este caso eran cuatro, y el tal Vespasiano, este es Nerón, el tal Vespasiano encargó a Tito, Tito era el comandante de las fuerzas que asaltaron Jerusalén, este es Tito, pintado por Alma Tadema. Alma Tadema es un pintor romántico, pero está aquí para ilustrar el fasto de estos grandes edificios. Esto es mármol, placas de mármol en el suelo, que no estaba en todas partes y en todas las casas, pero edificios como este había miles. Ahora veremos cómo se trabajaban estas piedras en un momento. Este es Tito, que lo veremos en un momento también, por las neumaquias.